Me encanta, pero vinieron. Bueno, a ver, cuando quieran. Yo me quedo por acá, no quiero interrumpir la coreografía. Abre todas las palmas, vamos. A subir el volumen de la tele y a cantar todos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Voy llegando, traigo esta melodía. Te regalo con ella mi corazón. Hoy es momento de ser felices. Solo hay que dejarse llevar y empezar a disfrutar. De todo lo que la vida nos da. Por eso, canta lleno de emoción. Baila con esta canción. Es la música lo que llevas dentro de tu corazón. Oh, oh. De tu corazón. Oh, oh. De tu corazón. Hoy te traigo mucha magia y fantasía. Ven conmigo a cantar esta canción. Oh, oh. Hoy es momento de ser felices. Solo hay que dejarse llevar y empezar a disfrutar. De todo lo que la vida nos da. Por eso, canta lleno de emoción. Baila con esta canción. Es la música lo que llevas dentro de tu corazón. Canta lleno de emoción. Baila con esta canción. Es la música lo que llevas dentro de tu corazón. ¡Bravo!